Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería Sin Matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. Muy buenas, bienvenidos a todos. Hoy os traigo 4 fragancias low cost de la casa Poseidón, con una calidad precio altísima y unos olores muy destacados. Pues las 4 son equivalencias de perfumes comerciales muy top, fragancias muy interesantes. También destaco que dos de ellas son nuevas, apenas llevan unas semanas en el catálogo de Poseidón y ojito porque vienen para quedarse dos lanzamientos muy buenos de los que nos gustan. Las fragancias en cuestión son Poseidón Root, con un aroma natural, algo clásico pero alojado de lo convencional. La siguiente es Poseidón Indómito, una veterana de la marca, con un aroma potente, seductor y muy carismático. La siguiente es Poseidón Only Man, con un aroma exquisito, más personal, serio y elegante que va a gustar bastante. Y terminamos con Poseidón Sport, con un aroma más suave, elegante y sensual que gusta a todo el mundo. Las 4 fragancias tienen un estilo muy diferente, pero todas tienen calidad y un rendimiento muy óptimo para su precio. Además, comparten el mismo envase y packaging, con un formato de 150 ml a un precio de 10-11 euros y una concentración de eau de toilette. Hoy haremos una reseña rápida indicando su olor, rendimiento, usos y parecidos razonables. Así que sin más preámbulos, comenzamos. La primera fragancia es Poseidón Root, una fragancia aromática maderada que la noto densa e intensa, destacando su salida cítrica, algo refrescante y chispeante, con notas destacadas como la lima y la bergamota. Viene acompañada por unos acordes ligeramente dulces producidos por la naranja. Su salida se le nota un pelín alcohólica y sintética, pero dura escasos segundos, quedando un olor muy llamativo y chispeante. A medida que se asienta la fragancia, se vuelve más floral y amaderada, con notas como la rosa, el geranio y el eroli, las cuales se perciben bien pero no destacan mucho. Ya en el secado, la fragancia es más suave, cálida, con un tono muy amaderado y algo almizclado, con notas un poco verdosas como el patchouli, el vetiver y el almizcle. Es una fragancia que huele muy bien, pero tiene un olor característico que no va a gustar a todos, por eso recomiendo probar antes. Pero si te gusta, es una fragancia que huele muy bien y que se le nota calidad. Además de este aroma tan notable, tiene un rendimiento muy bueno, de unas 6-7 horas en piel, con una salida intensa que destaca más de 30 minutos, para luego ir reduciéndose de forma progresiva, de manera que te la van a percibir bien durante la segunda, tercera hora. Tiene una proyección media-baja que se hace notar y va a destacar. En cuanto a sus usos, la huele una fragancia masculina, más madura, más diurna y para ocasiones semiformales. Es ideal para entretiempo e invierno, ya que es una fragancia densa que a temperaturas medias altas puede ser invasiva. Y, en cuanto a sus parecidos, es una fragancia que al aire nos podrá recordar muchísimo a Terrer Dermesh. No es un clon, la noto algo más pobre, con un puntito extraño, pero que al aire se asemejan y se parecen bastante. Por su precio, es una buena alternativa económica. En general, es una fragancia que huele muy bien, se la nota natural, pero con un olor característico, muy en la línea de Terrer Dermesh, con una calidad y un rendimiento alto para su precio. Muy buena fragancia. La siguiente fragancia de la lista es Posidón Indómito, un clásico de la marca, que presenta una fragancia aromática Fugger que se la nota potente e intensa, con una salida cítrica especiada, marcado por notas como la naranja y la bergamota, acompañada por las especias y finas hierbas que le dan un toque más oscuro. Su salida nos transmite una sensación algo alcohólica y sintética, pero dura poco. Pero sí es cierto que le noto un matiz raro, como si alguna de sus notas no cohesionara bien con el resto. Es una pequeña apreciación que no me gusta mucho, pero en general es una fragancia que sale bien. Su corazón es mucho más herbal y destaca por notas como la lavanda, el geranio y el ambroxal. Para terminar, con un fondo más cálido, amaderado y almizclado, con notas como la cumarina, el musgo, las maderas preciosas y algo de almizcle. Es una fragancia seductora con un olor muy carismático que tiene potencia e intensidad, con un conjunto de notas que te harán recordar a fragancias como Shabbat. Además, quitando su salida, es una fragancia que gusta mucho y llama la atención. Además de este buen aroma, tiene un rendimiento óptimo en piel que pasa las 6 horas con una proyección media. Destacando su salida, que proyecta más fuerte durante la primera media hora, la cual luego se va reduciendo de manera progresiva, de manera que te la van a percibir bien más de 2 horas, para luego quedar más en una burbuja personal. Es una fragancia que proyecta y tiene buen rendimiento. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, sin edad, yo la veo algo más nocturna, aunque muy versátil. Vale para uso diario o para ocasiones más formales, indicadas sobre todo para otoño e invierno, ya que a temperaturas altas puede ser un poco invasiva. Y en cuanto a sus parecidos, es una fragancia que trata de imitar a Shabbat de Dior, y quitando la salida, que es un poco rara, al aire te la podrás recordar bastante. Se la nota más pobre y de peor calidad, pero ojito, porque tiene la misma pegada e intensidad. Muy buena para su precio. En general, es una fragancia muy seductora, que gusta mucho, muy versátil, que va en la línea de Shabbat de Dior, con un precio y un rendimiento muy óptimo. Sin duda, es una buena alternativa económica a Dior. Muy buena fragancia, te la recomiendo. La siguiente fragancia de la lista es Posidón Only Man, otra de las nuevas, la cual nos presenta un aroma aromático especiado, muy suave y elegante, que destaca por una salida cítrica, muy fresca e intensa, con notas como el limón y la mandarina, pero algo especiada y herbal, con las notas de la lavanda y la pimienta. Su salida también se siente un poquito alcohólica, pero yo a esta la noto más natural, muy fresca y algo picante. Su corazón es más suave y aromático, con notas como la pimienta rosa, nuez mozcada, la canela y el tomiso, todas notas muy suaves y sutiles. Para terminar, con un fondo más suave y ligero, un poquito amaderado y ambarado, con notas destacadas como las maderas preciosas, el musgo, que está muy marcado, y la vainilla y el ámbar, que le dan un fondo dulce que gusta mucho. Es una fragancia bien construida, con una buena evolución y un olor que va a gustar, que destaca por una salida muy fresca y un secado muy suave y personal, que es fácil de llevar y que es de lo gusto de casi todos. Además de su buen aroma, presenta un rendimiento muy óptimo, con una duración en piel de más de 6 horas, con una salida intensa que durará 20-30 minutos, que luego se irá reduciendo de manera progresiva, de forma que te la van a percibir bien más de 2 horas. Luego se queda más en una burbuja personal, pero que se hace notar. Es una fragancia más suave y personal, con una proyección baja, pero que se nota. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, más madura, más diurna y para uso diario o ocasiones semiformales, indicada sobre todo para entretiempo o días de calor más suave. Y en cuanto a sus parecidos, es una fragancia muy similar a Solo de Loewe, al aire te la podrá recordar muchísimo. Yo esta la noto un poquito más ligera y sintética, pero sí te digo que por su precio, cumple y rinde bien, al aire te la podrá recordar muchísimo. En general, es una fragancia que huele muy bien, fácil de llevar, con un olor cercano a Solo de Loewe, que presenta calidad y rendimiento para su precio, con un olor muy bueno. Sin duda, una buena alternativa económica y una fragancia muy interesante de Poseidón. Y ya para terminar, te traigo la fragancia Poseidón Sport, otra clásica de la marca, que presenta una fragancia acuática maderada, suave, elegante y sensual, que destaca por una salida cítrica, algo refrescante, con toques marinos muy sutiles, donde destacamos las notas de pomelo, mandarina y acordes marinos. Tiene una salida un poquito alcohólica, que dura segundos, pero que huele muy bien y se hace notar, donde destacamos sobre todo las notas cítricas. De a su corazón, es más amaderado y aromático, donde sobresalen las notas del laurel, que se hace notar, pero lo hace de forma suave y agradable. Para terminar, con un fondo más suave, algo cálido y amaderado, donde sobresalen las notas de patchouli, el musgo y el ámbar gris. Es una fragancia ligera, muy sensual y elegante, hecha para gustar y destacar. Además de su buen aroma, presenta una duración buena en piel, de casi 6 horas, con una salida notoria que destaca 20 minutos, para luego ir reduciéndose, de manera que te la van a percibir bien, las primeras 2 horas, para luego quedar más en una burbuja personal. Tiene una protección baja, pero se hace notar. Esta fragancia la relacionan mucho con Invictus, de Paco Rabanne, y sí, al aire te podrá recordar muchísimo. Es algo más ligera, tiene alguna diferencia, pero en general la emita bastante bien y cumple por su precio. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, algo unisex, sin edad, bastante versátil, idónea para uso diario o ocasiones semiformales, e indicada sobre todo para, entre tiempo o días de menos calor. En general, es una fragancia con un olor muy bueno, que va a gustar a todos, muy versátil y sensual, muy cercana a Invictus, con una calidad-precio bastante buena. Otra buena fragancia, de la casa Posidor, muy interesante. Y con esta última, terminamos la reseña. Como siempre, me puedes dejar tus experiencias e impresiones, en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido, y suscríbete al canal, para darle apoyo. A continuación, os dejaré dos vídeos, que serán de vuestro interés, daros las gracias, un placer, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.